Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estaba acá preparándome para otro nivel de Reiki online a distancia y decía, como nos pasa mucho, qué loco todo esto que estamos viviendo y tenía ganas de compartir algo de lo que me está enseñando esta experiencia como siempre nos pasa con las experiencias que jamás hubiéramos elegido me está enseñando mucho el otro día escuché a Jorge Bucay que hablaba de la certidumbre y la incertidumbre y que todos sabemos que en un lugar todos sabemos que todo es incierto que no sabemos nada, en un segundo la vida cambió, me morí, me pasó tal cosa, pasó una pandemia siempre ocurrió esto, siempre fue incierta la vida, todo es incierto, no sabemos nada pero la pandemia justamente lo que hizo es, en toda esta experiencia que estamos pasando hace más de tres meses, es que no nos permite hacernos los distraídos como que no sabemos o no nos acordamos entonces claro, estamos todo el tiempo muy conscientes de la incertidumbre en todos los planos, a unos más en uno que en otro plano pero en definitiva estamos todos con una enorme conciencia de incertidumbre y eso qué pasa, la mente qué hace, nos quiere cuidar a través del miedo que es como ella no sabe cuidar y bueno, y después me encantó porque él después hablaba de las certidumbres y digo a ver, entonces hay certidumbres y me mostró algo, me hizo darme cuenta de algo hay certidumbres hay certidumbres que vamos descubriendo durante la vida una de las certidumbres son los valores sobre los cuales nos queremos apoyar los que elegimos, los que decimos, esto es lo importante para mí por ejemplo, para mí, después de la cuarentena me quedó, pero de una manera muy diferente mucho más profunda, muy claro que cuando salen, abren la puerta luego de esta experiencia quiero caminar solo junto a personas donde podemos vibrar amor no un amor idílico, amor donde pueda dar y recibir donde haya empatía, energía de generosidad de compasión te acompaño, me acompañas estoy para vos, estás para mí eso me quedó clarísimo el amor y todo lo que va unido al amor es un valor fundamental para mí bueno, él hablaba, uno de los valores esa brújula maravillosa que tenemos otras certidumbres que podemos tener son las capacidades internas esas sí no varían esas que vamos, generalmente las más importantes descubriendo a través de las experiencias que nos propone la vida esa capacidad de resiliencia esa palabra que está ahora muy emergiendo de una manera muy fuerte que es esa capacidad yo lo pondría en mis palabras simples de hacer de una experiencia que la mente te dice no, eso es terrible hacer una oportunidad entonces, esas capacidades que uno va descubriendo son certidumbres esa capacidad de resiliencia esa capacidad de levantarte después de caerte esa capacidad de tener unas emociones terribles yo toqué fondo más que nunca en esta cuarentena con las emociones entonces, esa capacidad de tocar fondo y salir tocar fondo y salir bueno, todas esas capacidades esas son certidumbres y me encantó darme cuenta que eso sí lo tengo ahora, cuando salga de esta cuarentena y que me voy a apoyar en ellas en esas certidumbres porque necesitamos certidumbres entonces dije, me voy a apoyar en esos valores en esas cosas que son fundamentales para mí en la vida y en esas capacidades internas esas sí, están en mí y bueno, me sentí también sintiendo dándome cuenta de esto me estoy sintiendo muy bien desde entonces fue un darme cuenta un nuevo descubrir y claro, estoy acá y digo, qué bárbaro, ¿no? porque pude no me quedé llorando lloré me enojé, patalí de todo pero estoy acá me gusta ver la vida como que todo el tiempo nos dan la vida un juego de cartas me gusta ver la vida como que cada cosa que vivo como me enseñaron los antiguos maestros los antiguos sabios y el hijo y también es una certidumbre para mí que la quiero llevar para siempre o hasta que encuentre una mejor todo lo que vivo fui entendiendo que es algo que está hecho para mí que la vida armó para mí en ese camino que voy descubriendo un día a la vez y en ese caminar comprendí que para mí los maestros antiguos sabios tenían mucha razón nadie puede hacerte vivir lo que no es tu camino el otro simplemente es un personaje que utiliza la vida para la escena que vos viniste a vivir y a mí me encanta vivir desde esa certidumbre le saco el poder a todo el mundo o sea no es que ahora me pasó la pandemia me pasó la cuarentena y porque fueron los chinos o no sé qué cosa o porque el presidente de mi país es el que decide no, no, no todas esas decisiones todas esas circunstancias las armó la vida para mí para ese camino que es mío y eso me da mucha paz y me hace recuperar toda esa energía que se me iría en impotencia bronca no, está hecha por mí entonces desde ahí y no lo tomo como una justificación o una resignación para nada porque siempre después me doy cuenta que hay una escena sobre todo esa que jamás hubiera elegido que me enseñan eso exactamente que solamente lo hubiera podido entender a través de esa escena entonces bueno desde ese lugar donde comprendo que todo es entre la vida y yo entre Dios y yo entre mi camino y yo tomo todos los días las cartas que me entrega la vida en esa escena nueva y armo el mejor juego que sé que entiendo ese día armar como hoy dije claro hoy hoy estoy armando este grupo este curso de Reiki online esta es la escena y estoy feliz armándolo aprendí a usar Zoom y gente nueva que voy conociendo y sigo desarrollando caminando esta misión de transmitir esto tan hermoso que es el Reiki y este es el mejor juego que hoy en este instante sé hacer y estoy re bien y quería compartirles capaz que ustedes pueden armar un juego buenísimo con lo de hoy no importa lo que haya la mente siempre con las cartas que tenemos con esas escenas y esos personajes armemos el mejor juego que entendamos que podemos armar el que según nuestra conciencia nuestro entendimiento es el mejor juego que podamos eso es lo único en que yo aprendí a enfocarme y hoy me sale este juego que me encanta que es el curso de primer nivel de Reiki después les mando las fotitos de todos los que hice los cursos de Reiki compartí toda esta esta energía tan hermosa durante la cuarentena ¿no es genial? bueno quería compartirlo con ustedes bueno los abrazo gracias 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 por estar ahí chau